¡Gracias por ver el video! 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 No me importa esa foto, que saca la federal, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Libre, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, ya le daremos el corazón, en la luchada que te quiere el campeón. No me importa esa foto, que saca la federal, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Libre, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, ya le daremos el corazón, en la luchada que te quiere el campeón. No me importa esa foto, que saca la federal, yo te sigo a toda parte, cada vez te quiero más. Libre, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, ya le daremos el corazón, en la luchada que te quiere el campeón. Libre, mi buen amigo, en la luchada que te quiere el campeón. Libre, mi buen amigo, en la luchada que te quiero más. ¡Gracias! 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 Yo te sigo en toda parte, cada vez me quiero más Vivo el venido y vuelo en vivo, en esta campaña volveremos a dar contigo Calentaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa que esa foto, esa cara que me da Yo te sigo en toda parte, cada vez me quiero más Vivo el venido y vuelo en vivo, en esta campaña volveremos a dar contigo Calentaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa que esa foto, esa cara que me da Yo te sigo en toda parte, cada vez me quiero más Vivo el venido y vuelo en vivo, en esta campaña volveremos a dar contigo Calentaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa que esa foto, no me importa que esa foto, esa cara que me da Yo te sigo en toda parte, cada vez me quiero más Vivo el venido y vuelo en vivo, en esta campaña volveremos a dar contigo Calentaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa que esa foto, esa cara que me da Yo te sigo en toda parte, cada vez me quiero más Vivo el venido y vuelo en vivo, en esta campaña volveremos a dar contigo Calentaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa que esa foto, esa cara que te quiere el campeón No me importa que esa foto, esa cara que me da Yo te sigo en toda parte, cada vez me quiero más Vivo el venido y vuelo en vivo, en esta campaña volveremos a dar contigo Calentaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa que esa foto, esa cara que me da No me importa que esa foto, esa cara que me da Yo te sigo en toda parte, cada vez me quiero más Vivo el venido y vuelo en vivo, en esta campaña volveremos a dar contigo Calentaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón No me importa que esa foto, esa cara que me da Calentaremos de corazón, de la luchada que te quiere el campeón